El río como Miss Fama Magazine y Yesenia Paparazzi Recordemos que esto es una producción de Yesenia Paparazzi y Fama Magazine Mi vida, felicitaciones y este año muchas cosas buenas para ti Mi chiva, mi vida, Miss Fama, te lo merece de todo corazón Bueno, son tantas emociones que realmente yo no lo puedo creer Porque realmente el Padre Universo es el que me da todo Porque yo no he pedido nada sino que para mí Si el día de mañana llega a faltar me voy con una sonrisa Y realmente porque dije, y es lo que si yo siempre había anhelado Dejar New York pero irme con la frente en alto Si realmente, ay no sé, no quiero llorar pero realmente la edad Cuando nos deviene la edad y cuando realmente tú vienen los años es cruel Cuando realmente tú ves unas cosas y uno no se cuida Es algo bien como que realmente si tú no estás preparada Hay personas que se deprimen y se dejan morir Realmente yo no porque realmente a mí es transparente Porque yo creo mucho en Dios Le doy gracias porque realmente tengo un techo Le doy gracias porque realmente tengo pies para caminar Le doy gracias por tantas cosas y realmente que ahora me siento tan bendecida A mi Padre Universo ahora he recibido tantas cosas tan bellas Que a veces me da miedo Porque digo, es este sueño que no había vivido en años En este año me han llegado tantas cosas a mi vida Que si les puedo decir no termino Pero, ay no sé, es una emoción tan grande que Dios nos los bendiga Que no, 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 que no, no, que no, yo esto no lo pedí Yo no pedí nada de esto, yo no quería saber nada de todo eso, pero usted me viene, por la mano del Señor, y a él tengo que agradecer toda mi vida, todos los días queridos de mi vida, que Dios todos me siga creyendo ustedes, los quiero, los amo, y sigan adelante con sus creencias, que nadie, 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 nadie los deje para que a mí creer. I love you, gracias a ese vacío, gracias a ese vacío, gracias a ese vacío, el cuerpo rico y todo eso, los quiero, los quiero, y en este momento, son etapas de mi vida, que nunca, así que esté donde esté, llega a 60 años, nunca se me va a olvidar. El 2013, el 2013, no es de mala suerte, para mí este 2013 me ha dado lo que nunca me dio otro año, 2013 es lleno de amor, felicidad, simplemente hay que saber vivir, y realmente hay que saber cómo interpretar las cosas, los quiero, los amo, los adoro, los dejamos con las notas de hoy, dice el vaquero, aquí en casa muchos. Así es, lluvia.